La diputada María Iris Varela Rangel declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia del segundo vicepresidente Didalco Bolívar, la secretaria Rosalba Gil, la subsecretaria Intinojosa, las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Seguidamente, la presidenta ordenó dar lectura del acta de la sesión ordinaria correspondiente al día jueves 29 de abril de 2021 y del acta de la sesión especial correspondiente al día martes 4 de mayo de 2021, las cuales una vez sometidas a votación resultaron aprobadas por unanimidad. Acto seguido, la presidenta ordenó dar lectura a la cuenta. Se dio lectura al primer punto de la cuenta relacionado con las comunicaciones suscritas por los diputados y las diputadas principales, a través de las cuales solicitan permiso para ausentarse y para la juramentación de ley e incorporación de las y los diputados suplentes, como se menciona en lista anexa. En el segundo punto de la cuenta, se leyó comunicación suscrita por el ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Jorge Arriaza, mediante la cual el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, propone la designación de la ciudadana Gladys María Gutiérrez Alvarado, como embajadora representante permanente de la República Bolivariana de Venezuela, ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, Corte Penal Internacional y otros organismos internacionales con sede en el Reino de los Países Bajos. En este punto, la presidenta ordenó a la secretaría remitir dicha comunicación a la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, para su consideración y estudio. De manera que, en la próxima sesión del día jueves 13 de mayo, sea debidamente autorizado por la plenaria la designación de la ciudadana Gladys María Gutiérrez Alvarado como embajadora. El tercer punto de la cuenta estuvo referido a comunicación suscrita por el ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, mediante la cual el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, propone la designación de la ciudadana Aifa Aysami Mada como embajadora representante permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. En este punto, la presidenta ordenó a la secretaría remitir dicha comunicación a la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, para su consideración y estudio. De manera que, en la próxima sesión del día jueves 13 de mayo, sea debidamente autorizada por la plenaria la designación de la ciudadana Aifa Aysami Mada como embajadora. En el cuarto punto de la cuenta se leyó comunicación suscrita por el diputado Ricardo Ignacio Sánchez Mujica, presidente de la Comisión Permanente de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación, mediante la cual adjunta el proyecto de ley de reforma parcial del decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica de ciencia, tecnología e innovación, acompañado de su correspondiente exposición de motivos, y solicita la urgencia reglamentaria. En este punto, la presidenta sometió a votación la urgencia reglamentaria y seguidamente ordenó a la secretaría incluirla en el orden del día. El quinto punto de la cuenta estuvo referido a nueve comunicaciones de comisiones permanentes, mediante las cuales adjuntan sus informes de gestión, indicados en lista anexa. En este punto, la presidenta exhorta a las comisiones permanentes que todavía no han enviado sus correspondientes informes de gestión para que procedan a remitirlos. En el sexto punto de la cuenta se hizo referencia a comunicación del diputado Francisco Torrealba, presidente del Instituto de Previsión Social del Parlamentario, mediante la cual notifica la designación de la Junta Directiva del referido instituto, indicada en lista anexa. En este punto, la presidenta otorgó el derecho de palabra al diputado Francisco Torrealba, a fin de que informara sobre el Instituto de Prevención del Parlamentario. Seguidamente, la presidenta pidió dar lectura a la propuesta del orden del día, la cual, una vez leída, resultó aprobada por unanimidad. Punto número uno, el orden del día. Primera discusión del proyecto de ley de reforma parcial de decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica de ciencia, tecnología e innovación. Antes de iniciar el debate, la presidenta sometió a votación el carácter orgánico de dicho proyecto de ley, el cual resultó aprobado por mayoría calificada. En este punto, intervinieron los diputados Ricardo Sánchez Mujica, quien presentó el proyecto de ley, Miguel Pérez Abad, Orángel Salas y José Oscar Villarroel. Una vez culminadas las intervenciones, la presidenta sometió a votación la primera discusión del proyecto de ley, la cual resultó aprobada por mayoría calificada. Punto número dos del orden del día. Proyecto de acuerdo en apoyo al pueblo colombiano, condenando las graves violaciones a los derechos humanos cometidos por el gobierno de Iván Duque. En este punto, intervinieron las y los diputados Freddy Bernal, quien presenta y da lectura al proyecto de ley, Ylenia Medina, Juan Romero, Alfonso Campos, Edgar Ramírez, Oscar Figuera y Julio García. Para cerrar el debate, la presidenta tomó el derecho de palabra y seguidamente sometió a votación el proyecto de acuerdo, el cual resultó aprobado por unanimidad. La presidenta señaló que agotado los puntos del orden del día, se levanta la sesión ordinaria. Es todo, ciudadano presidente. Una observación, querida subsecretaria. En el punto número dos del orden del día, es un proyecto de acuerdo, los estados que tienen, ya no un proyecto de ley, con la correspondiente observación, someto a consideración de las anulables diputadas y los anulables diputados, la aprobación del acta correspondiente a la sesión ordinaria del día martes, 11 de mayo de 2021, en consideración. Queda aprobada el acta del pasado martes, 11 de mayo de 2021. Ciudadana secretaria, sigues a dar lectura a la cuenta. Cuenta número uno, comunicaciones suscritas por las diputadas y los diputados principales que se mencionan a continuación solicitando permiso para ausentarse, juramentar o incorporar a las diputadas y los diputados suplentes, que se mencionan en lista anexa. Diputada Keila Johanna Ordóñez Sánchez. Diputada Merli Coromoto Falcón. Diputado Edgar Urbina Colombani. Diputado Marcos Leonardo Meléndez Mata. Diputada Sandra Álvarez. Diputado José Aparicio Zambrano. Diputado Mauricio Gutiérrez. Diputado Martín López. Es todo del punto, ciudadano presidente. Se designó la comisión integrada por las diputadas y diputados Jesús Faría, Ricardo Molina y Nosliu Rodríguez para verificar las correspondientes credenciales de las ciudadanas, diputadas y diputados electas y electos que se encuentran en las puertas del hemiciclo protocolar, del hemiciclo de sesiones. Corrijo. Por favor, continúe con la lectura de la cuenta, secretario, mientras se hace la verificación. Punto número 2 de la cuenta, comunicación suscrita por el diputado Antonio José Benavides Torres, coordinador del bloque parlamentario del Distrito Capital, mediante la cual informa la designación de la diputada Carmen del Valle Centeno Serpa y el diputado Rígel Marcos Sergent Viloria como representantes de la Asamblea Nacional ante el Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas Estadales. Por favor, secretaria, sirve a notificar al jefe de gobierno del Distrito Capital la designación de los diputados Rígel Sergent y Carmen Centeno Serpa como representantes correspondientes al Consejo de Coordinación de Políticas Públicas y al Consejo de Planificación Estadal. Quedan también notificados los correspondientes diputados de ese nombramiento. Tercer punto de la cuenta, secretaria. Tercer punto de la cuenta, comunicaciones de las comisiones permanentes, mediante la cual adjuntan información correspondiente a su informe de gestión. Comisión Permanente de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación correspondiente del primer trimestre del año 2021. Comisión Permanente de las Familias, la Libertad de Religión y Culto correspondiente al mes de abril del año 2021. Es todo el punto, señor presidente. Yo me sumo a la exhortación hecha por la querida vicepresidenta Iris Varela en la sesión pasada acerca de la perentoriedad de que los presidentes y vicepresidentes y las comisiones permanentes envíen los correspondientes informes de gestión a la Junta Directiva para su consideración. Cuarto punto de la cuenta, secretaria. Comunicación suscrita del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza Montserrat, mediante la cual se somete a consideración de la Asamblea Nacional el proyecto de ley aprobatoria de la enmienda de Kigali al protocolo de Montreal sobre las sustancias agotadoras de la capa de ozono, acompañado de su correspondiente exposición de motivo. Es todo, señor presidente. Permítase este proyecto de ley a la Comisión Permanente de Ecosocialismo para su urgente estudio y evaluación. Siguiente punto de la cuenta. Comunicación suscrita por el Ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza Montserrat, mediante la cual se somete a consideración de la Asamblea Nacional el proyecto de ley aprobatoria del protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco, acompañado de su correspondiente exposición de motivo. Es todo, señor presidente. Por favor, remítase este proyecto de ley a la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional para su estudio y consideración. Es todo de la cuenta, señor presidente. Ha culminado la verificación correspondiente por parte de los diputados y diputadas. Por favor, sírvanse pasar para informar a esta Cámara. Diputada Noliu, cuénteme. Ciudadano presidente, una vez revisada las respectivas credenciales y documentación de los diputados, se evalúa la juramentación de los mismos. Muchísimas gracias, diputada Noliu Rodríguez. Por favor, diputados y diputadas, sírvanse a ocupar sus curulos y vamos a proceder a la juramentación de las honorables diputadas y diputados electos del pasado 6 de diciembre de 2020. Gracias. Queridas, queridas diputadas y diputados electos por el pueblo de Venezuela en libérrimos comicios el pasado domingo 6 de diciembre del año 2020. Juran ustedes cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Principalmente en las funciones que le fueron adjudicadas por el pueblo de Venezuela al elegirlos como representantes parlamentarios. Esto es el diseño de leyes buenas para el pueblo, para acompañar en el tránsito hacia el futuro y al desarrollo. Juran también cumplir con la función controlora que le es inherente a todos los órganos del Estado venezolano en su condición también de parlamentarios electos. Juran cuidar y defender el territorio sagrado de la República Bolivariana de Venezuela, incluido el territorio de la Guayana Esequiba, que fue por tradición e historia y es y será por los siglos de los siglos territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Juran cuidar al pueblo de Venezuela, a sus mujeres, a sus hombres, a sus niñas y a sus niños en este camino que hemos emprendido para la construcción de un futuro de prosperidad y progreso, les juro, si así lo hicieron, que Dios, que la patria, que el pueblo de Venezuela os lo premie. En caso contrario, que Dios lo demanden. Felicitaciones, diputadas. Felicitaciones, diputados. Por favor, ocupen sus curules correspondientes. Ciudadana Secretaria, si no se da lectura del orden del día. Punto número uno de la propuesta del orden del día, considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, mediante el cual autoriza el nombramiento de la ciudadana Gladys María Gutiérrez Alvarado como embajadora representante permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, OPAC, Corte Penal Internacional, CPI y otros organismos internacionales con sede en el Reino de los Países Bajos. Punto número dos del orden del día, considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, mediante el cual autoriza el nombramiento de la ciudadana Jaifa Aysami Madad como embajadora representante permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Punto número tres del orden del día, proyecto de acuerdo de respaldo a la implementación de la Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos. Punto número cuatro del orden del día, proyecto de acuerdo para declarar el 17 de mayo como el Día Nacional en contra del odio y todo tipo de discriminación por orientación sexual, identidad de género y expresión de género. Punto número cinco, proyecto de acuerdo en solidaridad con el Estado y pueblo de Palestina al cumplirse el 73 aniversario de la NABAP. Esto del orden del día, ciudadano presidente. En consideración de las honorarias diputadas y los honorarios diputados, la aprobación del orden del día a la sesión, de la sesión ordinaria de hoy jueves 13 de mayo de 2021, hacerlo con la señal acostumbrada, queda aprobado el orden del día. Primer punto del orden del día, ciudadana secretaria. Punto número uno del orden del día, considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Política Exterior Soberanía e Integración, mediante el cual autoriza el nombramiento de la ciudadana Gladys María Gutiérrez Alvarado como embajadora representante permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas Opacas, Corte Penal Internacional y otros organismos internacionales que se concede en el Reino de los Países Bajos. Esto es el punto, ciudadano presidente. Voy a dejar en el orden del día a la honoraria diputada Ylenia Medina. Solicita la tiradora, ahora se la concede. Gracias. 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 Permito retirarme la mascarilla. Gracias, señor presidente, primera vicepresidenta y segundo vicepresidente. Este día es sumamente importante por cuanto una vez más esta asamblea da señales de la necesidad de reinstitucionalizarse a sí misma, por cuanto hoy, luego de varios años, esta asamblea tiene la posibilidad y se permite, tomando en cuenta que quienes estamos acá, independientemente de nuestras posturas políticas, estamos consagrando este momento de la República y de nuestras vidas a defender a la República, a defender al pueblo venezolano y además a defender la justicia, a defender la verdad de Venezuela. Decimos esto porque en el día de hoy nos corresponde como primera vicepresidenta de la Comisión de Política Exterior, por cuanto el presidente de la Comisión de Soberanía no se encuentra en este momento, nos dieron esa tarea ayer en la reunión de la Comisión y quisiéramos señalar lo siguiente, tomando en consideración el principio de cooperación y el principio de responsabilidad que cabe a los órganos públicos, es decir, al Ejecutivo Nacional y a la Asamblea Nacional, por vez primera en varios años, esta asamblea se permite, con mucha complacencia, además, recibir el informe de la notificación del Canciller de la República donde informa esta asamblea al presidente de la Junta de Directivos, Jorge Rodríguez, que ha designado, que está pidiendo una autorización para designar a una embajadora con altas capacidades, una compatriota, una guerrera, una defensora de la verdad, una defensora de la justicia, a la doctora Gladys Gutiérrez ante la Corte Penal Internacional y ante el Organismo de Armas Químicas, que tiene sede en los Países Bajos. Quiero decir que en la Comisión fue aprobado por unanimidad, tomando en cuenta la alta trayectoria de esta alta funcionaria pública compatriota y guerrera de la justicia. Por ello, nos vamos a permitir, si usted lo permite, señor presidente, leer muy rápidamente el informe, pero darle la solemnidad del caso, por eso pedimos estar acá, porque es una expresión que finalmente, una vez más, esta asamblea está dando demostraciones, no solamente al crear un nuevo CNE, que en mi juicio no lo necesitaba, pero parte de los consensos, y también ahora aprobar los representantes de Venezuela ante los organismos multilaterales en este caso. Si me permite, señor presidente, vamos a leer el informe. Adelante. Gracias. Dice diputado Jorge Rodríguez, presidente de Asamblea Nacional, su despacho, asunto, solicitud de autorización para nombrar a la ciudadana Gladys María Gutiérrez Alvarado como embajadora representante permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, OPAC, Corte Penal Internacional y otros organismos internacionales con sede en el Reino de los Países Bajos. Los integrantes de la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración de la Asamblea Nacional cumplimos con rendir ante la Presidencia en relación con el epígrafe el siguiente informe. El ciudadano ministro de Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza Montserrat, en oficio número 000498, se ha dirigido al presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, para participar que la ciudadana Gladys María Gutiérrez Alvarado ha sido propuesta como embajadora representante permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, OPAC, ante la Corte Penal Internacional y ante otros organismos internacionales con sede en el Reino de los Países Bajos y solicita la autorización requerida en el Ordenal 14 del artículo 187 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para proceder a su formal nombramiento. Estudiada la solicitud, esta Comisión Permanente propone que se otorgue la autorización en los términos siguientes. La Asamblea Nacional, vista la solicitud del Ejecutivo Nacional en oficio número 000498, proveniente del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, y en aplicación al establecido en el Ordenal 14 del artículo 187 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo previsto en el Ordenal 15, artículo 236, acuerda único a autorizar al ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, para nombrar a la ciudadana Gladys María Gutiérrez Alvarado como embajadora representante permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, Corte Penal Internacional y otros organismos internacionales con sede en el Reino de los Países Bajos. Atentamente, Timoteo Zambrano, diputado presidente de la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, Asamblea Nacional de Venezuela. Por último, queremos decir, todos en Venezuela conocen la calidad profesional, la calidad de alta funcionaria pública de la doctora Gladys Gutiérrez, recientemente es rectora del Consejo Nacional Electoral, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, también embajadora de Venezuela en España, por lo tanto, con alta, alta experiencia y estamos seguros que va a representar dignamente a la República Bolivariana de Venezuela ante el Reino de los Países Bajos. Muchísimas gracias, señor presidente. ¡Que viva la patria! Gracias, querida diputada. Voy a someter a consideración de las honorables diputadas y honorables diputados que estén de acuerdo en aprobar el nombramiento de la ciudadana Gladys María Gutiérrez Alvarado como nuestra embajadora representante permanente de la República Bolivariana de Venezuela, ante la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, OPAC, ante la Corte Penal Internacional CPI y otros organismos internacionales con sede en el Reino de los Países Bajos, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado. Por favor, secretaria, notifique al ciudadano ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela que ha sido aprobado el nombramiento de la doctora Gladys Gutiérrez y remítase para la publicación en la Gaceta Oficial. Segundo punto del orden del día, ciudadana secretaria. Punto número 2 del orden del día, considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, mediante el cual autorizan el nombramiento de la ciudadana Haifa Aizami Madat como embajadora representante permanente de la República Bolivariana de Venezuela, ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, FAO. Esto es el punto, ciudadano presidente. Voy a dejar en el derecho de palabra al ciudadano diputado Roy Daza. Solicita a la tribuna de oradores, se le concede. Gracias, presidente, vicepresidenta, vicepresidente Hidalgo Bolívar, colegas diputados. Ayer la Comisión de Política Exterior quizás tuvo uno de sus momentos de mayor alegría en esta nueva etapa de la Asamblea Nacional, en la cual estamos dando pasos muy significativos en lo que se trata no sólo de la institucionalización de la Asamblea Nacional después del desastre que todos conocemos, sino también de los pasos jurídicos y políticos que estamos dando en función de resolver algunos asuntos como el hecho de que los funcionarios de la calidad que estamos aprobando o que vamos a aprobar hoy sean hechos por el órgano que corresponde, que en este caso es esta Cámara Legislativa Nacional. La segunda razón es porque, y me corresponde a mí, presentar a una profesional, a una ciudadana venezolana, que se llama Aifa Aysami, que tiene quizás un enorme peso desde el punto de vista de su experiencia, de una de verdad dilapada experiencia, y valga la redundancia, en este sentido, para poder llevar adelante una responsabilidad con toda la carga de diplomática, jurídica y de conocimiento de su nivel académico bastante elevado, para cumplir una tarea que a toda Venezuela le interesa. Todo el mundo sabe, y en la opinión pública venezolana sabe, que en la FAO, nuestro país, en medio de una situación complicada, siempre hemos tenido una interrelación, siempre hemos tenido una conexión sumamente importante, y siempre hemos tenido un nivel de cooperación muy importante. Y para nosotros, para encarar las distintas situaciones que debemos encarar en este momento, particularmente lo que tiene que ver con la alimentación, con la economía productiva de nuestro país, este es precisamente una designación, es una designación para una ciudadana con una alta responsabilidad para cumplir que, que es lo que hay que cumplir, consolidar lo que hemos venido avanzando en esa dirección, y desarrollar la agenda que, no es el Ejecutivo, que dirige el Presidente Nicolás Maduro Moros, vaya ordenando en función de la agenda de desarrollo de nuestra cooperación en materia de alimentos. Por eso, simplemente me remito a leer el acuerdo que proponemos. Único, autorizar al ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, para nombrar a la ciudadana Aifa Aysami Madad, como embajadora representante permanente de la República Bolivariana de Venezuela, ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO. Muchísimas gracias, Presidente. Muchísimas gracias, señor diputado. Muchas gracias, diputado Reza. Por favor, entreguenle el acuerdo de la Comisión de Política Exterior a la ciudadana secretaria. Voy a someter a consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados, se apruebe el nombramiento de la ciudadana Aifa Aysami Madad, como embajadora representante permanente de la República Bolivariana de Venezuela, ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO. Las diputadas y diputadas que estén de acuerdo, por favor, sirven señalarlo de la manera acostumbrada. Queda aprobado el nombramiento de la ciudadana Aifa Aysami Madad, como nuestra embajadora representante permanente de la República Bolivariana de Venezuela, ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Se apruebe entonces la autorización solicitada por el Ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores y se remite el correspondiente acuerdo, por favor, secretaria, para su publicación en la Gaceta Oficial. Tercer punto del orden del día, secretaria. Tercer punto del orden del día, proyecto de acuerdo de respaldo a la implementación de la Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos. Es todo el punto, ciudadano presidente. Voy a dejar desde el derecho de palabra al ciudadano diputado Jesús Faría. Solicito utilizar la tribuna de la hora, se le concede. Gracias, camarada presidente. Saludo a la adjunta directiva de la Asamblea Nacional. Ciudadanos diputados, hoy tenemos el extraordinario honor y compromiso de iniciar este debate para, a través de un acuerdo, darle nuestro respaldo más absoluto en lo parlamentario y en lo político a una ley que tiene una importancia enorme para el presente y el futuro de nuestro país. La ley antibloqueo, como la conocemos, y la ley antibloqueo para la recuperación económica, para la defensa de los derechos humanos, fue presentada por el presidente Nicolás Maduro como parte fundamental de las iniciativas y de las políticas y estrategias que viene desarrollando la revolución bolivariana para superar y definitivamente derrotar los embates de un bloqueo imperialista, criminal, por sus efectos en la población venezolana. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que se trata de un acto de genocidio, parte de la mayor agresión que ha vivido nuestra República en sus 200 años de existencia. El bloqueo económico, lo que llaman sanciones, que son sanciones establecidas por una potencia imperial, absolutamente ilegales, brutales, por su impacto, eran parte de una estrategia para derrocar al presidente Nicolás Maduro. Participaban en esa estrategia factores de una derecha entreguista, nauseabunda, que tenían como local de operaciones nuestra patria. Y a lo largo de cuatro años de resistencia, el pueblo venezolano, la Unión Cívico-Militar, el Partido Socialista Unido de Venezuela, las fuerzas del chavismo, y encabezando todo ese bloque revolucionario, el presidente Nicolás Maduro, hemos logrado derrotar en lo fundamental esa estrategia. Sin embargo, el bloqueo ha causado un daño gigantesco en la economía y un daño terrible en lo social, en las condiciones de vida de nuestro pueblo. Podemos decir con absoluta seguridad que el bloqueo determina cada uno de los grandes problemas que atraviesa la patria y además constituye el principal obstáculo para nuestro desarrollo. Y no se extrañen porque eso estaba perfectamente planificado de esa manera por un gobierno terrorista como el de los Estados Unidos, independientemente de quién esté al frente de ese gobierno. Siempre ha sido su actitud aplastar a los gobiernos revolucionarios, socialistas, democráticos, decentes. Solo basta con que exista un mínimo de dignidad en estos gobiernos y le lanzan una arremetida sin tener absolutamente ninguna contemplación en relación a los impactos humanitarios. Y ahí tenemos pues el bloqueo y sus consecuencias. Podemos cuantificar el costo económico, solo económico, de esas medidas criminales. 120 mil millones de dólares es el costo que ha tenido el bloqueo, su repercusión sobre nuestra economía. Es lo que hemos dejado de percibir y lo que hemos perdido nosotros. Perfectamente lo hubiéramos podido invertir como lo habíamos hecho antes de esa criminal acción en función de la seguridad social, las pensiones, la educación, la salud, el salario, el empleo. Sin embargo, ahí está el impacto. Y también tenemos que decir, ahí está la acción de un gobierno revolucionario que pese a las dificultades siempre protege al pueblo venezolano. Es el norte y la bandera fundamental de la revolución bolivariana. Y tenemos que reconocer también la resistencia, el valor extraordinario de nuestro pueblo que no se ha doblegado ante esta situación y además no ha caído en la trampa de generar una insurrección para derrocar a un gobierno a raíz del malestar que sin lugar a dudas ha ocasionado este crimen económico contra nuestro país. Podemos cuantificar también los daños económicos del bloqueo de la siguiente manera. Producimos nosotros dos millones de barriles diarios al iniciarse las sanciones en agosto del año 2017. Eso se desplomó por la imposibilidad que se nos impuso de producir, comercializar, adquirir tecnología, generar condiciones para producir y exportar el petróleo y obtener los ingresos que se venían invirtiendo en función del bienestar de nuestra población. Nunca antes alcanzó nuestra población niveles de bienestar como los registrados con la revolución bolivariana. Gracias a dos cosas, al talante socialista, a la filosofía socialista de nuestro gobierno y también a los ingresos que percibía el país. El 70%, aquí otro dato, el 70% de todos los ingresos que percibe el Estado venezolano provienen de la industria petrolera. Se desplomó, dejaron prácticamente al gobierno de nudo sin ingresos, la intención era esa, colapsar financieros y económicamente a nuestro país. Todo lo que invertíamos en años anteriores quedó reducido precisamente porque se adolecía de esos recursos. Y el 95% de todas las divisas que ingresaban al país provenían de las exportaciones petroleras. Eso también se desplomó. ¿Qué hacer ante una situación tan dramática como esta? La ofensiva política fue fundamental y gracias a las victorias políticas pudimos estabilizar nosotros al país y crear las condiciones para presentar y comenzar a adoptar una ley de esta naturaleza. Ley antibloqueo. El instrumento esencial para ir y avanzar en esta coyuntura. ¿Qué propone la ley antibloqueo? En pocas palabras, hay una caída de la producción. Dos terceras partes de la producción la hemos perdido nosotros con motivo de la guerra económica y especialmente del bloqueo que es su fase superior de la guerra económica. Tenemos que producir. Para producir se requieren inversiones. Ahí están las empresas. Ahí está la clase obrera a la cual tenemos nosotros que reconocer su esfuerzo extraordinario no solamente en la resistencia sino en la ofensiva política y ahora en la reconstrucción económica de nuestro país. Está el gobierno revolucionario. Están las necesidades del país. ¿Qué falta? Falta la inversión. Falta el recurso para adquirir materia prima, insumos, maquinaria. Repuesto, conjunto de elementos sin los cuales a pesar de la mayor voluntad no podemos avanzar desde el punto de vista económico. Y nosotros entonces estamos creando esta ley para proteger a la inversión privada, nacional y extranjera frente a las amenazas del Departamento del Tesoro, frente a las amenazas del gobierno estadounidense. Cualquiera que caiga en esa sanción pierde su empresa, es arruinado por la multa gigantesca que le aplican a cualquiera que se acerca a nuestro país en lo financiero, en lo productivo, en lo comercial. Y nosotros estamos lanzando esta ley para protegerlos a ellos, para atraer inversiones, para que la capacidad productiva instalada en nuestro país pueda avanzar sólidamente. Y obviamente ahí están las empresas del Estado, ahí está la industria petrolera, ahí está la industria petroquímica, la siderúrgica. Es absolutamente elemental que si están paradas, nosotros tenemos que abrir el compás para que lleguen las inversiones. Y aquí se han lanzado patrañas e inmundicias de toda naturaleza, acusando a este gobierno, acusando a nuestra fuerza revolucionaria de estar sustentada en políticas neoliberales. Algo realmente nauseabundo, esa acusación, si nosotros observamos el enorme esfuerzo que se ha hecho precisamente para preservar la revolución bolivariana y la gigantesca obra social del comandante Chávez, preservada por el presidente Nicolás Maduro. De lo que se trata es de abrir compuertas para que el Estado dirija un proceso de recuperación económica donde se incorporen todos los actores que tengan capacidad de aportar. Se trata de desarrollar las fuerzas productivas y de activar el proceso de crecimiento económico en función del bienestar de la población. Y el que lea la ley va a observar allí que la prioridad número uno para atender en función de los ingresos que va a generar la reactivación, ya en marcha, por cierto, de nuestra economía, es el salario. Para aquellos que dicen que aquí no hay estrategia para abordar ese salario, esa es la estrategia, una estrategia realista que se fundamente en la producción, en los ingresos, en la riqueza y que distribuye justamente el gobierno revolucionario. Y también está el tema del empleo y los servicios públicos que tanto nos agobian. Hay que invertir allí enormes sumas de dinero que en estos momentos no tenemos, pero que nosotros vamos a recuperar vamos a recuperar el funcionamiento de la economía venezolana para imprimirle estabilidad a nuestra economía, a nuestro país, para darle bienestar a nuestro pueblo, para sepultar definitivamente la injerencia del gobierno de los Estados Unidos. Los derrotamos en todos los frentes y ahora vamos con la ley antibloqueo a derrotarlos en el frente económico. Tiempo, deputado. Quería entonces proponer que aprobemos nosotros esta ley y no solamente como un acto formal y tampoco solo por tratarse de una ley constitucional que es absolutamente vinculante. Aprobémosla para darle fuerza, para garantizar que se concrete y con eso crear condiciones definitivas de paz, de prosperidad y de avance de los trabajadores, del hombre y de la mujer que siembran su trabajo en función de un futuro socialista para nuestro país. Es todo. Muchas gracias. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Luis Eduardo Martínez. Solicita la tribuna de la hora y se le concede. Señor presidente, señora vicepresidenta, señor vicepresidente, señores diputados, diputadas, secretaria, subsecretaria, intervengo en nombre de los diputados de la oposición democrática, militantes todos a todo evento de la oposición venezolana, militantes de partidos políticos de oposición que hemos crecido en esas organizaciones políticas que nadie, absolutamente nadie, puede acusarnos de debilidades. Diputados, militantes de la oposición democrática, pero por encima de todo, venezolanos, ciudadanos venezolanos, que nos duele esta tierra, que nos duele Venezuela, que nos causa angustia la situación que hoy padecen millones de venezolanos. situación que es cierto deriva en mucho de un modelo que no compartimos, pero también mucho más en los últimos años de decenas de órdenes ejecutivas que han perjudicado al país, a los venezolanos adentro y afuera, a decenas de órdenes ejecutivas de países extranjeros, muchas de ellas invocadas por cierto, por quienes les queda grande el llamarse venezolano, por quienes desde el extranjero o incluso unos pocos desde esta tierra se empeñan en sancionar no al país, sino a millones y a millones de venezolanos, unos dentro, otros afuera y especialmente a los más humildes. Nosotros, diputados, militantes de la oposición democrática, bajo ninguna circunstancia, en ninguna circunstancia, insisto, apoyaríamos que se sancione a los venezolanos y a Venezuela. Por tal, estamos hoy y lo señalamos de manera expresa listos para votar positivamente el acuerdo que ha sido presentado a consideración de la Cámara. en esta una situación excepcional la que vimos hoy en el país. Seguramente el diputado Escarra pudiera mejor que yo recordar el bloqueo que Venezuela sufrió en 1901, 1902, 1903 por parte del imperio británico de Alemania y de Italia. Seguramente él mejor que yo pudiera relatar ampliamente esas jornadas pero que tuvieron caracterizada una circunstancia que hoy aquí deberíamos volver a repetir. Toda Venezuela, absolutamente toda Venezuela se unió en rechazo al bloqueo de esas potencias extranjeras y en defensa de los intereses de la república. El Mocho Hernández, general de Montoneras, opositor acérrimo del gobierno de entonces de Cipriano Castro, encarcelado, salió de prisión listo para defender los intereses de la república. Un pacifista, un médico, un poeta que hace solo unos días honramos todos los venezolanos, el doctor José Gregorio Hernández no dudó un momento en unirse como voluntario a aquellos ejércitos que estaban listos para combatir a las potencias extranjeras. Ese es el espíritu que debe animarnos hoy, el de una verdadera unidad nacional en contra de aquellos reiteros que desde afuera intentan quebrar la voluntad de los venezolanos. Cada venezolano, cada venezolana es víctima de las medidas. De tal manera que el Ejecutivo Nacional, los poderes públicos estamos obligados todos a colaborar, a coadyuvar para que esas medidas afecten lo menos posible a la población. Medidas, por cierto, que son tan arbitrarias como inútiles. Hace apenas unos días lo hice público posterior a que recibí la constancia que se había recibido la comunicación, me tomé la libertad de escribirle una carta al presidente Biden. Le decía que me había gustado mucho el discurso que pronunció a raíz del retiro de las tropas americanas de Afganistán, pero que lo que más me había gustado es una frase que había utilizado casi parafraseando a la doctrina Monroe, Afganistán para los afganos. después de 20 años de ocupación de millones de dólares gastados de decenas de miles de muertos se retiraban de Afganistán y le dejaban a los afganos la solución de sus problemas y le decía que aplaudiese esto, pero que esperaba entonces que entendiera que Venezuela era para los venezolanos y que esa Venezuela para los venezolanos reclamaba el cese de las sanciones unilaterales y el reconocimiento de que la vía electoral era la que nos iba a permitir a resolver nuestro problema de manera democrática pacífica. Entonces, señores diputados, señoras diputadas, con el mismo espíritu que unió a un guerrero como el Mocho Hernández y a un hombre de paz, un santo, un beato, como señor Gregorio Hernández, venimos aquí entonces a decirle a ustedes y al país que apoyamos el acuerdo presentado. ¿Qué hubiésemos preferido es cierto? Una ley quizás calcada a la que se aprobó en su momento a la ley constitucional anti-bloqueo para el desarrollo nacional y garantía de los derechos humanos. Pero entendemos de matemáticas y no vamos a hacer de eso un problema. Pero sí vamos a hacer dos solicitudes aquí expresas. Una, que la Cámara, que la Junta Directiva, que el Ejecutivo Nacional evalúe a solicitud de todos, que todo instrumento legal, ley, reglamento, incluso medidas especiales que se deriven de esta ley anti-bloqueo, sea considerada en esta Cámara y aprobada con absoluta seguridad por unanimidad porque ninguno de los que estamos aquí vamos a rechazar cualquier iniciativa que sea a favor del pueblo de Venezuela y en contra de las medidas unilaterales. Y luego, si bien, otra vez, las matemáticas son suficientes para anticipar que el acuerdo va a ser aprobado, sugerimos, que tal como está en la ley, recalquemos que entre los objetivos que busca está el de la recuperación del salario, está en la ley, el de hacer posible que se preserve y se recupere el valor de las prestaciones sociales, el que se le dé el mayor contenido social a cada una de las medidas que se tomen en relación a esta propuesta. De tal manera, entonces que en nombre de los diputados de oposición reitero, militantes por Venezuela fundamentalmente, quiero señalar que damos nuestro voto positivo por la propuesta de acuerdo aquí presentado. Muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias diputado por su intervención y sus locuciones. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Ramón Lobo. ¿Desde allí diputado? ¿Ah? Venga pues, solicito utilizar el tribunal de los hogares y se les concede. Trajo el inquiliqui nuevo diputado en consecuencia. Gracias. Permiso para retirarme del tapabocas. Muy buenas tardes queridos diputados y diputadas. Muy buenas tardes al pueblo venezolano. Y he solicitado este espacio motivado a la importancia de este acuerdo en apoyo a una ley constitucional que aprobó la Asamblea Nacional Constituyente que sirvió como espacio legislativo para podernos defender y generar los instrumentos jurídicos mientras en este espacio estuvo la derecha apátrida generando leyes que no tenían ningún efecto interno pero que sí sirvieron para que el gobierno estadounidense generara una serie de órdenes ejecutivas. Voy a hacer una retrospectiva muy rápida. Ya la intervención del presidente de la Comisión de Finanzas nos señalaba los efectos económicos. Asimismo saludamos la intervención del diputado de la oposición con un nuevo rostro los invitamos a mantenerse dentro de esa órbita desde que llegó Chávez desde que llegó la revolución bolivariana hemos sido víctimas de una guerra no convencional con una dimensión política económica y entre lo económico el ataque a la economía real financiera y cambiaria hasta el año 2014 de manera solapada el gobierno de Estados Unidos la llevaba adelante a través de sus instrumentos internos agrupados en su momento desde la coordinadora democrática pero que pudo cristalizar toda una serie de acciones a partir y permítame mostrar esta pequeña gráfica que todo esto lo conoce Venezuela pero siempre es necesario recordar porque es muy fácil venir a juzgar la situación actual económica dejando atrás el porqué de estos hechos y porqué el pueblo decidió retomar nuevamente la asamblea nacional en un proceso electoral que se dio el año pasado para que nosotros desde este espacio los que ayer la agredieron hoy nosotros conjuntamente con nuestro presidente busquemos la manera de recuperar en los espacios económicos que nos permitan mantener todos nuestros programas sociales que hemos implementado a lo largo de 20 años de revolución bolivariana y yo digo que dos momentos hasta el 2014 de manera solapada porque en diciembre de 2014 el congreso de los Estados Unidos aprueba una ley denominada ley de defensa de los derechos humanos y sociedad civil en Venezuela y asume los gringos el gobierno estadounidense somos nosotros los que estamos atrás del ataque y utilizamos a esos hombres y mujeres que nacieron en nuestra patria que en algún momento tuvieron representación popular para que pueda implementarse y a raíz de esta ley Obama en marzo del año 2015 nos decreta como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de los Estados Unidos de la primera potencia militar pero no es sino dos años después en el año 2017 particularmente en agosto cuando Trump genera la primera orden ejecutiva que la vamos a mencionar la 13.808 que estaba dirigida a un bloqueo financiero a PDVSA el corazón de la economía nacional y en ese momento también aprobaron el hecho de no permitir la reputación de dividendo por parte de exijo ahora ¿por qué se tardaron dos años? se tardaron dos años porque no conseguían dentro de la institucionalidad venezolana cómo agarrarse para justificarse ante el Congreso perdimos la Asamblea Nacional del año 2015 asume la derecha y genera todos esos instrumentos que de manera consecutiva le permitió seis órdenes ejecutivas dirigidas a destruir a PDVSA dirigidas a evitar el desarrollo de actividades asociadas al oro de cualquier sector que nos pudiese generar divisa y de esa manera afectar el funcionamiento del aparato productivo nacional eso se impulsó lamentablemente desde este espacio y hoy nosotros con este hecho vamos a reivindicar el espacio del poder legislativo en apoyo al presidente Nicolás Maduro con esta ley veamos la diferencia lo que impulsó una derecha que por cierto hoy anda buscando espacio para conversar ¿verdad? para conversar un sector de la derecha no estamos hablando de lo que están en este espacio y hoy andan cacareando pidiendo cacao como se dice por ahí y aquí está la ley que aprobó que presentó el presidente Nicolás Maduro y que fue aprobado por la asamblea nacional constituyente donde tenemos algunos de sus integrantes permítame hacer algunas aseveraciones muy rápido sobre esta ley constitucional y nosotros lo que estamos es dándole anexándonos a este acuerdo el objeto muy rápidamente porque hay cosas y hay que ver la importancia de esta ley marco de esta ley vamos a llamarla paraguas que nos permite combatir todo el esquema de la agresión económica porque a ti te sancionan cuando te sales de una normativa nosotros no hemos salido de ninguna normativa a mi entender el hecho es que nosotros hemos decidido tener una política de libre autodeterminación de las acciones que tenemos que desarrollar a nivel interno artículo número uno de la ley constitucional antibloqueo para el desarrollo nacional y la garantía de los derechos humanos esta ley constitucional tiene por objeto establecer un marco normativo especial y temporal que provea al poder público venezolano de herramientas jurídicas para contrarrestar mitigar y reducir de manera efectiva urgente y necesaria los efectos nocivos generado por la imposición contra la república bolivariana venezuela y su población de medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas emanadas o dictadas por otro estado o grupo de estados o por actos u omisiones derivados de estos por organizaciones internacionales u otros entes públicos o privados por años que afectan los derechos humanos del pueblo venezolano implican atentados contra el derecho internacional y en su conjunto constituye crímenes de lesa humanidad y la afectación del derecho al libre y soberano desarrollo del pueblo venezolano consagrado en la constitución de la república bolivariana de venezuela artículo 15 no lo voy a leer simplemente vamos a hacer referencia como dice pedro epígrafe centro internacional de inversión productiva ya adelantaba al presidente de la comisión de economía financia y desarrollo nacional para motivar y esta asamblea nacional acorde con esto está discutiendo la ley de nuevos emprendimientos está discutiendo la ley orgánica de zonas económicas especiales vamos a la diferencia de lo que había aquí hace tres cuatro años dos años y lo que hoy día nosotros estamos trabajando artículo 22 ya hacía en el comentario en este espacio recuperación del ahorro de los trabajadores y trabajadoras nos corresponde a nosotros desarrollar y acompañar para que esta ley tenga el alcance que el presidente en su momento lo manifestó artículo 23 atención prioritaria de planes programas y proyectos sociales todo ese esquema que nos permitió elevar la calidad de vida del pueblo venezolano que se ha visto alterada pero aquí estamos resistiendo con nuestro pueblo y veamos la capacidad nuestra cuanto a una pandemia mundial Venezuela ha sido uno de los países que mejor ha manejado tal situación y en un escenario de bloqueo donde más de 7 mil millones de dólares en efectivo cash nos tienen confiscado en bancos europeos y en bancos estadounidenses inclusive nos robaron más de 30 toneladas de oro que tal si nosotros pudiésemos disponer de esos recursos no solamente vamos con la a contrarrestar los efectos de la pandemia a mejorar a ser mucho más efectivos también nos permitiría invertir esos recursos en activar todos los sectores tanto el primario el secundario el terciario y de esa manera nosotros impulsar la recuperación económica acelerar ese proceso que es lo que hoy día nos está exigiendo el pueblo venezolano en ese sentido presidente damos las gracias por esta oportunidad porque efectivamente para nosotros resulta principal necesario todo lo que corresponde al hecho económico y aquí tenemos este instrumento que diseñó que presentó el presidente Nicolás Maduro que aprobó la asamblea nacional constituyente y que hoy día yo invito a todos ustedes como sabemos que va a ser a aprobar el acuerdo que hoy día se presenta a consideración y que solicito que sea leído por parte de la secretaría es todo camarada hasta la victoria siempre muchas gracias querido diputado Lobo escuchando las distintas intervenciones del presidente de la comisión de finanzas diputado de su faría del diputado por la oposición Luis Eduardo Martínez del diputado Ramón Lobo pensaba mucho en que resulta asombrosa que ha sido increíble la capacidad que ha tenido este pueblo y su gobierno para resistir las más brutales agresiones que haya sufrido nuestra patria en los últimos 200 años y yo dudo que en algún otro país de este continente a pesar de que conocemos bien las múltiples agresiones que el imperio norteamericano ha perpetrado en contra de la gran mayoría de nuestros países pero dudo que se haya ensayado por tanto tiempo y de manera tan multifactorial la cantidad de agresiones que ha recibido que ha sufrido y que ha enfrentado el pueblo de Venezuela agresiones que han sido dirigidas a postrar nuestra capacidad para la vida para el desarrollo nuestra capacidad para la autodeterminación nuestro derecho a la autodeterminación a la soberanía y a la independencia y principalmente intentar atacar la línea de flotación de nuestra economía y ha sido increíble la capacidad que hemos demostrado así como hace 200 años causó asombro en el planeta entero que una cuerda de desarrapados cruzaron la cordillera de los Andes para libertar este continente ha causado asombro en el mundo entero y ahora lo dicen a la chita callando centro de poder en Europa y en Estados Unidos como ha podido ocurrir que Venezuela resistió soportó y venció la poder agresión que haya sufrido en los últimos 200 años eso está en el espíritu de esta ley constitucional contra el bloqueo en el espíritu de esta ley constitucional es recurrir a medidas audaces novedosas ágiles pero que en última instancia persiguen el mismo espíritu el espíritu de cuidado de protección el espíritu de resarcimiento al pueblo de Venezuela de todo lo que le fue negado por décadas y décadas no solamente tiene importancia aprobar esta ley de antibloqueo sino que esta ley antibloqueo esta ley constitucional antibloqueo todo lo que hemos dicho y hecho aquí para ir desmontando el aparato de guerra que se armó contra Venezuela tiene que permanentemente mantenerse en nuestras memorias y quienes ahí están pidiendo cacao pidiendo diálogos pidiendo negociaciones le recordamos que sí que diálogos sí que negociaciones sí pero sin amnesia porque aquí aquí nadie padece de amnesia lacunar la amnesia lacunar es una pérdida de la memoria reciente de manera acotada en un periodo de tiempo y es una de las primeras manifestaciones de la enfermedad de Alzheimer y de otro tipo de demencia aquí nadie padece de amnesia lacunar y el que quiere diálogo tiene que empezar por reconocer no solamente que se equivocó sino que cometió crímenes horrendos contra todo el pueblo de Venezuela no es que vas a venir con tu cara y tu amnesio venir mal curado a pedir una negociación y a pedir un diálogo sin por ejemplo devolver lo que te robaste sin devolver monómeros por lo menos decir al menos decir que se cometieron errores terribles que se solicitó la invasión militar de Venezuela y que ahora procuran hacerse lo loco y sentarse en una mesa silbando iguanas el presidente Maduro ya le respondió y nosotros secundamos la respuesta que ayer le diera el presidente Nicolás Maduro pero llegado el momento y llegado el punto en que se emprenda cualquier proceso de diálogo de la centenar de veces en que hemos convocado y nos hemos sentado en un proceso de diálogo cada quien que asuma su responsabilidad que asuma la responsabilidad de lo que ocurrió y que al menos de esa mesa de diálogo salga el compromiso de que nunca más alguien que se diga venezolano solicite intervenciones militares contra Venezuela que nunca más alguien que se diga haber nacido en esta tierra solicite atacar agredir de manera tan brutal como se hizo la economía de Venezuela para provocar sufrimiento en todo el pueblo y obtener de esa manera algún tipo de beneficio político hay límites que se tienen que respetar y que no se respetaron y que llegado el momento en esa mesa de diálogo se establezca que ninguna fuerza política o grupo político nunca jamás volverá a traspasar esos límites ciudadana secretaria sirviese por favor leer el proyecto de acuerdo leo asamblea nacional de la república bolivariana de venezuela acuerdo de respaldo a la implementación de la ley constitucional antibloqueo para el desarrollo nacional y la garantía de los derechos humanos considerando que desde al menos el año 2014 la república bolivariana de venezuela se encuentra sometida a un conjunto de medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas adoptadas principalmente por las instituciones de los estados unidos de norteamérica con el objeto de obstaculizar impedir y bloquear el funcionamiento armónico de la economía venezolana considerando que diversos estados y entes públicos privados de carácter extranjero han utilizado las medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas para incumplir por acción u omisión las leyes obligaciones u otros actos que le corresponden en relación con la república bolivariana de venezuela trayendo como resultado graves perjuicios para los intereses del pueblo venezolano considerando que la adopción de las medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas han generado un impacto negativo sobre la economía venezolana incluyendo una disminución del 99% del ingreso nacional y serias limitaciones para la adquisición de bienes y servicios en el extranjero para la satisfacción de las necesidades básicas del pueblo venezolano considerando que producto de las medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas la república y sus entes han sido ilegalmente despojados de valiosos activos en el extranjero así como de ingentes recursos financieros que permanecen irregularmente retenidos en el sistema financiero internacional siendo necesaria la adopción de acciones urgentes para proteger el patrimonio nacional frente a todo acto o amenaza de despojo considerando que las medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas afectan los derechos humanos del pueblo venezolano implican atentados contra el derecho internacional y en su conjunto constituyen crímenes de lesa humanidad y la vulneración de los derechos a la autodeterminación y el desarrollo libre y soberano del pueblo venezolano con agravantes derivados de la pandemia por COVID-19 y la urgencia que reviste su atención sanitaria considerando que la asamblea nacional constituyente de conformidad con lo previsto en el artículo 347 de la constitución de la república bolivariana de venezuela sancionó la ley constitucional antibloqueo para el desarrollo nacional y la garantía de los derechos humanos con el objeto de establecer un marco normativo especial y temporal que provea al poder público venezolano de herramientas jurídicas para contrarrestar mitigar y reducir de manera efectiva urgente y necesaria los efectos nocivos generados por la imposición contra la república bolivariana de venezuela y su población de medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas considerando que la aplicación de la ley constitucional antibloqueo para el desarrollo nacional y la garantía de los derechos humanos es un imperativo para resguardar la existencia y funcionamiento del estado democrático y social de derecho y de justicia en que se constituye la república y garantizar el cumplimiento de sus fines esenciales considerando que de conformidad con la ley constitucional antibloqueo para el desarrollo nacional y la garantía de los derechos humanos la asamblea nacional como órgano del poder público se encuentra llamada a colaborar en el marco de sus competencias en la consecución de los fines de dicha ley constitucional en aplicación de lo dispuesto en el artículo 136 de la constitución de la república bolivariana de venezuela y tomando en cuenta su estrecha vinculación con la garantía de los derechos humanos del pueblo venezolano acuerda primero respaldar la implementación de la ley constitucional antibloqueo para el desarrollo nacional y la garantía de los derechos humanos aprobada por la asamblea nacional constituyente en ejecución de lo establecido en el artículo 347 de la constitución de la república bolivariana de venezuela cuyas disposiciones reconoce este órgano legislativo como de orden e interés público así como de aplicación preferente frente a las normas de rango legal y sublegal segundo exhortar al ejecutivo nacional en el marco de orden e interés público de la ley constitucional antibloqueo para el desarrollo nacional y la garantía de los derechos humanos a adoptar las medidas urgentes y necesarias para salvaguardar o recuperar el patrimonio de la república bolivariana de venezuela frente a actos o amenazas de inmovilización despojo o pérdidas de control de activos pasivos e intereses patrimoniales de la república o de sus entes por efecto de la aplicación de las medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas tercero exhortar al sistema de justicia en general a los fines de que procedan según la ley con las investigaciones y determinación de responsabilidades civiles penales y administrativas a que haya lugar conforme al debido proceso y el derecho a la defensa ante los daños patrimoniales infligidos a la república sus entes y la población venezolana como resultado de las medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas cuarto remitir el presente acuerdo al cuerpo diplomático acreditado en la república bolivariana de venezuela así como a las instituciones del sistema financiero internacional que mantienen ilegalmente retenidos recursos financieros que pertenecen al pueblo venezolano quinto publicar el presente acuerdo en la gaceta oficial de la república bolivariana de venezuela y remitir un ejemplar al ciudadano presidente de la república al consejo moral republicano y a la procuraduría general de la república para que en el ámbito de sus respectivas competencias velen por su efectividad y cumplimiento dado firmado y sellado en el palacio federal legislativo sede de la asamblea nacional en caracas a los 13 días del mes de mayo de 2021 año 211 de la independencia 162 de la federación y 22 de la revolución bolivariana es todo el acuerdo señor presidente gracias secretaria se va a cerrar el debate cerrado voy a someter a consideración de la cámara en su plenaria el acuerdo de respaldo de la implementación de la ley constitucional antibloqueo para el desarrollo nacional y la garantía de los derechos humanos de los venezolanos en consideración de los nuevores diputados y los nuevores diputados queda aprobado este acuerdo de respaldo de la implementación de la ley constitucional antibloqueo para el desarrollo nacional y la garantía de los derechos humanos siguiente punto de orden del día ciudadana secretaria punto número 4 del orden del día proyecto de acuerdo para declarar el 17 de mayo como el día nacional en contra del odio y todo tipo de discriminación por orientación sexual identidad de género y expresión de género es todo el punto ciudadano presidente se encuentran en el hemiciclo de sesiones invitados por la junta directiva las ciudadanas y ciudadanas Ingrid Barón Gabriel Silva López Dilbio Rodríguez Miguel Franco Maxel Torres Leandro Villoria Cody Campos Miquel Cizamora Aishe Descorche y María Palacio bienvenido y bienvenidas bienvenidas voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada Niloa Delgado solicita la tribuna de adoradores se le concede a la diputada ¡Abajo el paquete arqueado! ¡Arriba el paquete y hijo! ¡Abajo el paquete arqueado! ¡Arriba el paquete y hijo! ¡Abajo el paquete! ¡Abajo el paquete! Saludos Ciudadanos Presidentes Primera Vicepresidenta Segundo Vicepresidente Junta Directiva En general Colegas Parlamentarias Colegas Parlamentarios Saludos a nuestros invitados e invitadas de los movimientos sexodiversos en Venezuela La lucha de la diversidad sexual se remonta a la primera década de los años 80 cuando los gays deciden organizarse para luchar contra los atropellos permanentes de la entonces policía y guardia nacional en sus operativos llamados Antimariposas y Plan Unión La finalidad La finalidad era limpiar las calles de homosexuales y trans los medios de comunicación de la época registrar de la primera década Gracias, Presidente. Orden, por favor. Adelante, Diputada. Gracias, Presidente. En Venezuela, la lucha de la diversidad sexual se remonta a la primera década de los años 80, cuando los gayres deciden organizarse para luchar contra los atropellos permanentes de la entonces policía y Guardia Nacional, y sus operativos llamados Antimariposas y Plan Unión. La finalidad era limpiar las calles de homosexuales y trans. Los medios de comunicación de la época registraban de manera grotesca estos hechos, por lo cual no solo eran encarcelados y encarceladas, sino que también eran expuestos y expuestas al escarnio público. Desde entonces, diversas organizaciones y publicaciones de revistas aparecen en la escena nacional logrando cierto reconocimiento, pero sin mucha fuerza. Las organizaciones de base de esa época concentraron su labor en contrarrestar estragos del VIH debido a la ausencia de una política pública eficaz por parte de los gobiernos de la Cuarta República para atenderlos. En los primeros años de la Revolución Bolivariana, los asuntos inherentes a la sexodiversidad no fueron muy relevantes, pero como siempre y como lo hemos demostrado en distintos temas, el comandante Hugo Chávez abraza la bandera contra el odio, contra la discriminación, por el reconocimiento, por el respeto, por el trato como iguales de todas las personas sin distingo de clase, raza, nivel educativo, sexo, preferencia sexual, profesando y practicando la filosofía amorosa que lo acompañó hasta el último aliento. Filosofía donde todas y todos debemos ser tomados en cuenta, queridos y respetadas, por nuestras cualidades y capacidades. En ese punto, con esa filosofía, con esos principios, nos encontramos los distintos movimientos feministas, afrodescendientes, obreros, campesinos, campesinas, entre otros, con los movimientos de la comunidad sexodiversa. Entonces, se comienzan a dar pasos en la dirección correcta. Solamente, por mencionar algunos de esos pasos, podemos decir que en materia legislativa se inicia con la abolición de leyes vagos y maleantes en el 99, que sabemos que se utilizaba para el... Disparen primero y pregunten después. La ley orgánica de registro civil en su artículo 146, la ley orgánica del poder popular en el artículo 4, ley de instituciones del sector bancario, ley para la regularización y el control de los arrendamientos de viviendas, en su artículo 14, ley orgánica contra la discriminación racial, en su artículo 50, ley del trabajo, los trabajadores, las trabajadoras, ley del plan de la patria, en varios de sus puntos, la ley para la promoción y protección del derecho a la igualdad de las personas con VIH o SIDA y sus familias, la ley constitucional contra el odio por la convivencia pacífica y la tolerancia. Todas ellas son la demostración de la coherencia que ha tenido el gobierno bolivariano y su liderazgo en los últimos 20 años en cuanto a su discurso y su acción. Ellas tienen en común que en su articulado se habla de la no discriminación por preferencia u orientación sexual de hombres y mujeres en nuestra patria. El presidente Nicolás Maduro ha ratificado su compromiso con los principios de reconocimiento, respeto e igualdad entre las personas, colocando la esencia amorosa de los seres humanos que acompaña a los bolivarianos, a las bolivarianas, a los chavistas, las chavistas, como guía en su accionar conduciendo al gobierno bolivariano de esta patria. Principios fundamentales que deben acompañar a todo aquel y a toda aquella que se jacte de llamarse líder o lideresa en cualquier espacio que quiera dirigir. A nosotras no nos cabe duda que es la revolución bolivariana chavista y feminista la vía inequívoca para reivindicar a los y las históricamente excluidos. Discriminados o maltratadas. Es aquí donde cada día se generan herramientas legales y programas de gobierno que colocan a lo humano y a la humana en el centro de las decisiones. Es en este gobierno dirigido por un revolucionario donde se busca fortalecer los derechos humanos y civiles de la comunidad sexodiversa. Y de todos por igual en el entendido que somos venezolanos y venezolanas, que merecemos vivir en igualdad de condiciones, sin ser vistos o tratadas con odio. Por esta razón, desde la Subcomisión de Mujer e Igualdad de Género, que pertenece a la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral, proponemos este acuerdo para declarar el 17 de mayo como Día Nacional contra el Odio y todo tipo de discriminación por orientación sexual, identidad de género y expresión de género. Que leo a continuación. Considerando que la República Bolivariana de Venezuela es un Estado democrático, social, de derecho y de justicia, que propugna como valores superiores de su orientación, de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia y la responsabilidad social, considerando que la Constitución de la República reconoce el derecho de todas las personas a la igualdad, sin discriminación, que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos y libertades, considerando que el Estado venezolano se encuentra en la obligación de adoptar medidas positivas para garantizar la igualdad real y efectiva de todas las personas, especialmente de aquellas personas o grupos que son discriminados y marginados, entre ellas por condiciones relacionadas a su orientación sexual, identidad de género y expresión de género, considerando que el artículo 20 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que toda persona tiene derecho al libre desenvolvimiento de su personalidad, sin más limitaciones que las que derivan del derecho de las demás y del orden público y social, considerando que la Ley Constitucional contra el Odio por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia declaró el mes de mayo como mes nacional para la promoción de la paz, la convivencia, la lucha contra la intolerancia y prohibió toda propaganda, mensaje y apología de odio por motivos de orientación sexual, identidad de género y expresión de género, considerando que la discriminación por orientación sexual, identidad de género y expresión de género, representa una violación grave de los valores, principios y derechos humanos reconocidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, acuerda, primero, proclamar el 17 de mayo como Día Nacional contra el Odio y Discriminación por Orientación Sexual, Identidad de Género y Expresión de Género, dedicado al reconocimiento de la igualdad de las personas, particularmente a las luchas de todas y todos en contra de la discriminación y exclusión de las personas por estos motivos. Segundo, expresar el máximo reconocimiento y solidaridad con las luchas contra la discriminación, estigmatización, odio, violencia y negación de derechos humanos de las personas por razón de su orientación sexual, identidad de género y expresión de género. Tercero, exhortar a las autoridades públicas del Estado a establecer políticas públicas de lucha por la igualdad de todas las personas y en contra de la discriminación por orientación sexual, identidad de género y expresión de género. Cuarto, se crea la Delegación para Asuntos LGBTI de la Asamblea Nacional en la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral. Quinto, publicar el presente acuerdo de la Comisión Pública de Venezuela. La Comisión Pública de Venezuela ha firmado y sellado... ...conce de la independencia, 162 de la Federación y 22 de la Revolución Bolivariana. Es todo, ciudadano presidente, colegas parlamentarias y parlamentarios. Muchas gracias, diputada. Gracias. Voy a dejar en el derecho de palabra el diputado Martín López. Adelante, diputado. Buenas tardes, ciudadano presidente de la Asamblea Nacional, demás miembros de la directiva, colegas parlamentarios, compañeros del colectivo LGBTIQ+, que se encuentran presentes en el hemiciclo del día de hoy, pueblo de Venezuela, que el día de hoy nos sintoniza. De verdad, para mí es un honor poder representar a la bancada opositora el día de hoy para respaldar, para dar nuestro voto de confianza, para votar, para apoyar este proyecto de acuerdo para proclamar el 17 de mayo como el día nacional en contra del odio y discriminación por orientación sexual, identidad de género y expresión de género, dedicado al reconocimiento de la igualdad de todas las personas y en particularmente a las luchas de todos y todas, por el contrario, la discriminación y exclusión de las personas por estos motivos. Este es el primer paso que nosotros estamos asumiendo, colegas parlamentarios, para visibilizar a un colectivo que ha sido discriminado durante años. Como feminista, como activista por los derechos humanos, me siento complacido y honrado de poder presentar este acuerdo y manifestar que desde la bancada opositora nosotros damos nuestro voto de confianza y respaldamos este acuerdo. Y es un reto que nosotros debemos asumir en este momento. Esto nos compromete cada día más para ser la voz de los que no tienen voz, para visibilizar. Ya basta de tanta discriminación y de machismo que tanto daño le ha hecho a este país. Llegó la hora de que nos pongamos de acuerdo y eso es lo que demanda en este momento el pueblo de Venezuela y ya basta. No más discriminación. Es bueno que este tipo de temáticas nos unan como venezolanos. Es el primer paso. Como bancada opositora lo decimos. Falta mucho que debatir. Falta mucho que legislar en esta materia. Así que, colegas parlamentarios, cuenten con la bancada opositora para aprobar este acuerdo. Muchísimas gracias. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Leonardo Montezuma. Bueno, buenas tardes, diputados, diputadas, junta directiva, en especial a todo el colectivo de nuestra juventud sexodiversa que está hoy con nosotros, acompañándonos de esta Asamblea Nacional. Hoy es un momento muy especial. Un momento para reconocer en nuestra Constitución el primer paso que ha dado la Revolución Bolivariana al incluir el respeto, la inclusión y la igualdad, la tolerancia dentro del artículo 20 de la Constitución. Y lo vimos hace 20 años con la Revolución Bolivariana. Lo hizo el Comandante Chávez. Hablarles hoy de igualdad, de tolerancia, de respeto, de equidad, es sin duda alguna hablar de una nueva ética socialista. Es hablarles, hermanos y hermanas, de los valores de la Revolución Bolivariana. Es hablarles de los valores del Comandante Chávez. Es hablarles de los valores del Presidente Nicolás Maduro. Que hoy ya no desde un movimiento, desde las calles, desde los partidos, están pidiendo respeto. No. Hoy, desde una nueva Asamblea Nacional, hoy, desde el Palacio Federal Legislativo, exigimos respeto a todos y cada uno de los seres humanos, y en especial a la población sexodiversa de nuestro país. Toda nuestra solidaridad, hermanos y hermanas. Para mí, desde la juventud, tenemos que despojarnos y poner sobre la mesa algunos elementos. Elementos que sin tabú tenemos que discutir. Estamos hablando de las enfermedades de transmisión sexual, el DPH, el VIH, la sífilis, que no son exclusivos, como se ha querido etiquetar, de las personas sexodiversas. Son problemas de todos y todas. Y que sin lugar a dudas, hermanos, hermanas, hoy tenemos que tocar temas como, y los acompaño para que debatamos con este acuerdo en las calles, que debe profundizarse, que debe discutirse, que debe argumentarse. En el derecho que tiene la mujer a decidir sobre su cuerpo. En el embarazo a temprana edad. En la violencia que vive la juventud. En las personas y jóvenes que actualmente están en condición de calle. En el acceso a los bienes y servicios. Y es que lo debo decir, hermanos y hermanas, ha sido el presidente Nicolás Maduro, quien ha traído el debate de la ley de chamba juvenil para poner sobre la mesa los problemas de los jóvenes. La indolencia, la corrupción, los vicios. Y debemos debatirlos. Aprovechemos este debate para debatirlos. Y sin miedo a asumir algún error y decir que aquí está la revolución bolivariana para decir también que han habido sanciones, que han habido bloqueos. Y que ese bloqueo y esa sanción ha agudizado los problemas de la juventud. Sexo es de neurodiversa. Sexo diversa. Y de todo tipo. Porque hoy la juventud sufre los embates de un bloqueo en Venezuela. Y lo decimos en esta Asamblea Nacional. Condenamos el bloqueo criminal que paró o que de una u otra forma atacó las políticas que se veían dando de liberación absoluta del pueblo venezolano y en especial de la juventud. Miren, cuando venía para acá, yo venía y me recordaba a Orlando Figuera. Y lo veo hacia como no como un... No como un recuerdo, lo veo como un mensaje. Lo veo como un mensaje porque Orlando Figuera fue asesinado porque se pensó que era chavista. Porque algunas personas, porque algunos mercenarios, porque algunos criminales que desde esta Asamblea Nacional que se había prestado para todo lo que estamos haciendo ahora, decidieron criminalizar al pueblo venezolano. Y un joven mirandino, moreno, lo consideraron chavista y lo asesinaron. Yo he reflexionado mucho con la mamá de Orlando Figuera. Y, hermanos y hermanas, yo quiero darles un mensaje del libertador Simón Bolívar, que creo que es el más claro referente de la unidad nuestra americana. La justicia es la reina de todas las virtudes republicanas. Y en ella se sostiene la igualdad y la libertad. Levantemos la voz contra el odio y rechacemos la violencia de todo tipo de discriminación sexual, identidad de género, expresión de género en Venezuela. ¡Con fuerza! En Venezuela hemos vivido un hecho hermoso. Un hecho que me siento muy orgulloso de haber nacido en esta generación. Porque he podido vivir desde niño un proceso de inclusión, un proceso de amor, un proceso que le ha dado la oportunidad de estudio a miles y miles, millones de personas. Un proceso donde aprendimos el valor de la solidaridad, de la honestidad. Hagámoslo, pues, desde el corazón. Vaya resumiendo, diputado. Sin importar la identidad. Diputado. Sí, sí, jefe, ya terminando. Listo. De la identidad y condiciones económicas, hermanos y hermanas, hoy decimos amor con amor se paga. respeto y reconocimiento de la sexodiversidad en Venezuela. ¡Que viva el movimiento LGBTI en todas sus expresiones! Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, diputado. ¡Aplausos! 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 Debate cerrado. Someto a consideración de las honorables diputadas y diputados el proyecto de acuerdo para declarar el 17 de mayo como el día nacional en contra del odio y todo tipo de discriminación por orientación sexual, identidad de género y expresión de género. Sírvense de manifestarlo de la manera acostumbrada. Queda aprobado por unanimidad este proyecto de acuerdo. Se crea la Delegación para Asuntos LGBTI de la Asamblea Nacional en la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral y será coordinada por la diputada Niloa Delgado. Sirve a esa diputada a conformar esa oficina y por favor remita a la Junta de Directiva el informe correspondiente a su creación. Muchas gracias. Orden, invitados especiales, Orden. Quinto punto del orden del día. Quinto punto del orden del día. Proyecto de acuerdo en solidaridad con el Estado y pueblo de Palestina al cumplirse el 73 aniversario de la ANACMA. Esto es el punto, ciudadano, presidente. Muchas gracias, secretaria. Dejo el derecho de palabra a la diputada Losliu Rodríguez. Solicita la tribuna de oradores, supongo, y se le conceda. Adelante, diputada. Buenas tardes, ciudadanos, presidente, doctor Jorge Rodríguez, Junta Directiva, colegas y hermanos parlamentarios. Quiero saludar a todo el pueblo de Venezuela que nos escucha y especialmente quiero enviarle mi abrazo y mi saludo a la comunidad palestina en Venezuela. Y es que hoy este acuerdo que se propone en solidaridad con el hermano pueblo de Palestina en conmemoración, además del 73 aniversario de la ANACMA, que da inicio al genocidio, a la persecución, a la violencia y a los innumerables asesinatos de los que ha sido víctima este pueblo, pero además de la desocupación de su territorio. Y esto es producto del Estado genocidio de Israel que no solamente ha ocupado su territorio, sino que también lo ha hecho a la fuerza y lo ha hecho promoviendo sufrimiento al hermano pueblo de Palestina. Pero además de todo esto, en estos 73 años de sufrimiento para el pueblo israelí, yo quiero también hablar de los más de 5 millones de desplazados palestinos, producto del asedio de Israel. Pero también los miles de asesinados, entre ellos niños y niñas palestinos, que han sufrido por esta guerra que ha llevado el sufrimiento del pueblo palestino. Y como mujer y como joven, pues no puedo hacer otra cosa que pensar en las mujeres palestinas que les ha tocado enterrar a sus hijos. Pensar en los jóvenes y en los niños palestinos que también les ha tocado enterrar a sus padres y se han quedado huérfanos, producto de toda la violencia que se ha generado. Pero además, aunque es abiertamente conocido la profunda violación de los derechos humanos al pueblo palestino, las potencias imperiales que se hacen llamar defensoras de los derechos humanos, voltean la mirada ante lo que sufre el pueblo palestino. Y no solamente es que voltean la mirada, es que es tanta la hipocresía que también se atreven a decir que el Estado de Israel está defendiendo a sus ciudadanos. Y yo me pregunto, y hago la comparación, ¿será que uno de los ejércitos más poderosos militarmente como es el ejército de Palestina está en igualdad de condiciones que las mujeres y madres palestinas? ¿Será que ese ejército que invade y que genera zozobra y dolor está en igualdad de condiciones que los niños y niñas palestinas desarmados? No, indudablemente no. Indudablemente no están en las mismas condiciones. Y como las cosas hay que llamarlas por su nombre, eso que ellos han llamado la defensa del Estado de Israel no es más que un brutal genocidio en contra del pueblo de Palestina. Y ese brutal genocidio no ha hecho otra cosa que asesinar a ese pueblo, pero además de bloquearlo. Y hemos visto en los últimos días y en los últimos meses también cómo han bloqueado incluso el paso para los médicos para atender la pandemia del COVID-19. Cómo más allá del bloqueo que se viene dando, no por casualidad o no solo por razones religiosas, como han intentado decirlo, sino casualmente por los yacimientos de gas y de petróleo que están alrededor de la franja de gas. Y es por eso que también en los últimos días hemos visto con dolor cómo se ha invadido espacios sagrados como la mezquita de Al-Atsa para tratar de despojar al pueblo árabe de sus hogares, pero además de todo esto, para tratar de sacarlos de Jerusalén Oriental. Y no solamente eso, sino que se han atrevido a violar la resolución 242 de la Organización de las Naciones Unidas que exhortaba a los colonos israelíes a abandonar el territorio palestino. Y no solamente es que no lo han abandonado, es que han ido ocupando a lo largo de los años cada vez más territorio y haciéndolo además por la fuerza. Es por eso que desde la República Bolivariana de Venezuela los venezolanos y las venezolanas que además creemos profundamente en la libertad y en la soberanía de los pueblos, no podemos hacer otra cosa que solidarizarnos con el hermano pueblo de Palestina. Que solidarizarnos como nos enseñó nuestro libertador Simón Bolívar que se fue a liberar cinco naciones de América Latina. De solidarizarnos también como nos enseñó nuestro comandante Hugo Chávez que siempre fue un defensor de la causa palestina. Y yo voy a proceder en nombre de la solidaridad que nos caracteriza a los venezolanos y a las venezolanas y en nombre de la causa de nuestro libertador Simón Bolívar y de nuestro comandante supremo Hugo Chávez a leer el acuerdo Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela acuerdo en solidaridad con el Estado y pueblo de Palestina al cumplirse el 73 aniversario de la ANACPA. Considerando que en una nueva remetida contra el pueblo palestino el ejército israelí ha bombardeado la franja de Gaza en los últimos días dejando un saldo de centenares de personas asesinadas y heridas entre ellos niñas, niñas, adolescentes ancianos ancianas y civiles. Considerando que este año es la conmemoración del 73 aniversario de la ANACPA conocido como el comienzo oficial del genocidio contra el pueblo palestino por parte del régimen israelí que ha generado el desplazamiento forzoso de millones de personas palestinas la ocupación de su territorio histórico y la imposición de un régimen de apartheid. Considerando que en este momento el pueblo palestino es víctima de bombardeos persecuciones criminalización y violencia ejecutada por el ocupante israelí a través de sus fuerzas militares lo que ha provocado una agresión sostenida que vulnera sus derechos humanos y que en el marco de la pandemia actual bloquea además el paso del personal médico para atender a quienes requieren asistencia sanitaria. Considerando que potencias imperiales del mundo mantienen un silencio cómplice que en la práctica favorece al ocupante israelí ignorando las masivas y graves violaciones de los derechos humanos cometidas contra el pueblo palestino así como el despojo sistemático de su territorio histórico en abierta violación de las normas internacionales. Considerando que la República Bolivariana de Venezuela reconoció al Estado de Palestina y estableció relaciones diplomáticas bilaterales el 27 de abril del 2009 reafirmando su apoyo a la comunidad palestina en Venezuela fortaleciendo la cooperación entre ambos pueblos y ratificando su solidaridad en la lucha por la soberanía de esa nación que históricamente tiene a Jerusalén como su capital. Acuerda primero reafirmar la solidaridad del pueblo venezolano y férrea disposición a luchar juntos y juntas por la soberanía autodeterminación y derechos humanos del pueblo palestino condenando las agresiones cometidas por parte del ocupante israelí que deben considerarse como crímenes de genocidio y de lesa humanidad. Segundo exhortar a la comunidad internacional a calificar como ilegales las colonias israelíes en los territorios ocupados y exigirse le retorne esas tierras al Estado de Palestina. Tercero rechazar las declaraciones de Benjamin Netanyahu en las que amenaza a acrecentar la escalada violenta de la ocupación israelí contra el pueblo palestino y exigirle un inmediato cese de las agresiones militares contra el pueblo civil. Cuarto respaldar el comunicado emitido por el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela por las nuevas acciones violentas cometidas contra el pueblo palestino. Quinto difundir el presente acuerdo y comunicarlo a la Embajada del Estado Palestino ante la República Bolivariana de Venezuela dado y firmado en el Palacio Federal Legislativo sede de la Asamblea Nacional en Caracas a los 13 días del mes de mayo de 2021 año 211 de la Independencia 162 de la Federación y 22 de la Revolución Bolivariana. Yo quiero finalmente finalizar la presentación del acuerdo con un poema de un palestino muy conocido pero además un poeta que era uno de los más grandes propulsores de la lucha independentista de la lucha por la libertad de la lucha por la soberanía este poeta se llama Mahmoud Darwish y dice así oh lo que está pasando aquí ustedes ofrecen la espada y nosotros la carne de parte suya rayos de fuego nosotros la piedra de ustedes las bombas halógenas de nosotros la lluvia cojan parte de nuestra sangre y váyanse de aquí y nosotros nos quedaremos cuando las tumbas de los mártires cuidando las tumbas de los mártires y nosotros desde Venezuela les decimos a ese valiente pueblo que sigue luchando por su soberanía e independencia que su lucha es nuestra sus mujeres son nuestras sus niños son nuestros su dolor es nuestro su lucha es nuestra y desde aquí lucharemos y acompañaremos al pueblo palestino en la lucha por su libertad en la lucha por su soberanía que viva Palestina libre y soberana que viva es todo ciudadano presidente voy a dejar en el derecho de palabra al ciudadano diputado José Manuel Muqueza por favor un micrófono para el diputado buenas tardes señor presidente punta directiva colegas parlamentarios desde esta fracción nosotros rechazamos cualquier hecho de violencia venga de donde venga no se puede tomar los temas religiosos como un punto para hacer la guerra ni cristianos ni judíos ni musulmanes deben en estos momentos tomar acciones unos contra otros con el pretexto de la religión nosotros le hacemos un llamado a su santidad el papa Francisco para que intervenga así como lo hizo su santidad Juan Pablo II en su momento para que el pueblo israelí y el pueblo palestino tengan de una vez por todas la paz que el mundo desea para estas dos grandes naciones muchísimas gracias ciudadano presidente voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Mario Silva como están todos querido presidente vicepresidenta vicepresidente Didalco Bolívar yo me niego primero que nada y quiero decirlo llamar al sionismo estado o país me niego es un ejército invasor en tierras palestinas desde el principio en el año 2018 durante las protestas palestinas que se reconocieron como la marcha del retorno el estado invasor el ejército invasor sionista de Israel atacó y provocó un saldo de 273 muertos y 16 mil heridos desde la ANAC va para acá que sobre todo desde el año 1947 en que las Naciones Unidas reconocen un estado o impusieron con un estado lo impusieron se lo impusieron al pueblo palestino ya la suma va más allá del millón de muertos la corte penal internacional en ese momento del año 2018 inició una investigación por crímenes de guerra a varias personas entre ellos al presidente Netanyahu fascista consumado genocida criminal y a su entre otros ministro de defensa señor Benny Gantz que hizo el ejército invasor en tierras palestinas negó la autoridad de la corte penal internacional claro eso acompañado de su pareja ideal que los Estados Unidos que también acaba de desconocer la autoridad de la corte penal internacional en crímenes de guerra cometidos en Afganistán o sea la corte penal internacional sirve para atacar para dejar para condenar a Venezuela pero no sirve para condenar los innumerables crímenes de guerra que ojo van sacando con pinzas cada uno y llega a la corte penal y son amenazados incluso con sanciones los jueces de la corte penal internacional eso hay que dejarlo muy claro yo no voy a arrancar con análisis histórico porque tenemos poco tiempo y nosotros lo sabemos y la única el único análisis histórico que nosotros podemos ver es cuando vemos el mapa palestino desde 1878 si no me equivoco hasta el año hasta hoy pues como se fue avanzando el estado sionista fue avanzando sobre tierras palestinas ahí lo tienen por cierto lo tiene Julio Julio Chávez no voy a no voy a avanzar de esto porque eso es prueba suficiente de lo que se ha hecho con el pueblo palestino y los crímenes de guerra que se han cometido pero las últimas provocaciones que arrancaron porque ya estaba puesto todo en práctica para seguir avanzando no solamente atomizar en pequeñas islas a los grupos palestinos aprobado por la ONU yo quisiera saber dónde está la ONU en este momento quisiera saber dónde están los organismos internacionales en este momento que se está atacando y se está criminalizando la respuesta palestina pues los palestinos tienen que responderse tienen que responder ante la agresión y el lugar fíjense bien la provocación inicial parte de el reconocimiento que hace el señor Donald Trump de Jerusalén como capital de Israel Jerusalén tierra sagrada donde está Al-Aqsa un templo sagrado donde Mahoma subió según la religión musulmana al cielo y justamente cuando se está celebrando el mes del Ramadán en el último viernes del Ramadán viene la agresión que es lo que están sacando las noticias internacionales en este momento criminalizando al Estado palestino criminalizando a los palestinos diciendo que ellos están atacando con cientos de cohetes pero es que tienen que atacar tienen que defenderse entrevistan un tal Edward Price vocero del Departamento de Estado norteamericano y él dice que Estados Unidos apoya el derecho del Estado de Israel a defenderse caramba y un periodista que está allí palestino de origen palestino le dice y ese mismo principio de derecho de autodefensa o de defensa no va con el con el pueblo palestino también este tipo no tuvo nada que decir y es que no pueden decir porque hay algo que está sucediendo y yo quiero hacer mención sobre eso que está sucediendo en Estados Unidos está sucediendo en Francia está sucediendo en varios países de Europa sobre todo en Alemania hay más de 33 mil actos de nazifascismo ejecutados en 2-3 años y tienen fíjense bien generales de Estados Unidos esto es noticia de ahorita de ayer generales de Estados Unidos firman 130 generales de Estados Unidos firman una carta advirtiendo que el presidente Biden no está en condiciones para gobernar pero sobre todo acusando al presidente Biden de ser de estar de tener un gobierno socialista otra noticia fresquita te las tengo te las oí lista de militares activos en Francia activos en Francia advierten a Macron sobre una guerra civil por permitir terrorismo islámico en Francia cuando nosotros ponemos entre comillas terrorismo islámico en Francia son los grupos inmigrantes islámicos que son muy grandes no solamente en Francia Ilan Omar diputada o senadora del congreso de los Estados Unidos rechazó el ataque israelí contra Palestina de inmediato fue atacada ustedes recuerdan yo no recuerdo el nombre de ella la artista que hizo el papel de mujer maravilla de Wonder Woman no la de ahorita ¿qué te pasa? camarada a usted se le cayó a usted se le cayó cédula pasaporte carnet de la patria todo se le cayó no, 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 no la nuevecita la nuevecita ajá salió declarando más o menos y me disculpan los diputados de la oposición más o menos eso de que bueno que hay que decirle a los palestinos que nos sigan atacando al pobrecito pueblo de Israel y no es el pueblo de Israel es el estado sionista de Israel el ejército invasor de Israel ya basta basta de más ataques al pueblo palestino el pueblo palestino más voy a citarles algo que lo dice la Ayatollah Jamenei para que me digan musulmán de una vez salam aleikum ala apa dice palestina está viva sigue luchando y logrará finalmente la victoria sobre el sionismo dios mediante salam aleikum salam aleikum se va a cerrar el debate se cierra el debate en consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados el proyecto de acuerdo en solidaridad con el estado y el glorioso pueblo palestino al cumplir al cumplirse el 73 aniversario de la NACBA sírvanse manifestarlo de la manera acostumbrada aprobado por mayoría calificada siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria no hay más nada en el orden del día ciudadano presidente agotada la materia se levanta la sesión y quedan todas y todos convocados para la fecha que nuestra secretaria nos convoque reciban un gran abrazo gracias 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 gracias